¿Qué tal familia? Aquí Elias nuevamente y hoy estaremos hablando del final del Super Javi. Así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas uno de los finales más esperados es el trágico final del personaje del Super Javi. Desde que comenzó la nueva temporada del Señor de los Cielos anunciaron que este personaje se despedirá de esta temporada. Por eso muchos muchos solo están esperando el fin de este personaje. ¿Pero qué es lo que en realidad pasará con el personaje del Super Javi? Por cierto si no me siguen en Instagram todavía vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces ahora sí concentrándonos en el tema principal de este video. ¿Qué es lo que en realidad pasará con el Super Javi? ¿Morirá o este personaje seguirá en esta serie? Pues les cuento como ustedes pueden darse cuenta el Super Javi ya está en una guerra sin reversa. O sea que pronto pronto estarán acabando con el Super Javi. Pero lo bueno de esto es que el Super Javi está dando lo mejor de él. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Crees que el Super Javi merece morir o merece ser feliz con Rutila Casillas? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal. Activa la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!